El niño no está en la casa. Ha desaparecido. ¿Cuándo pueda volver a buscarte? Ya le advertí que no era de fiar. Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista. A ese niño lo quiero vivo y sino un arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer a España de punta a punta. Si te están siguiendo me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. ¿Estamos de feria o qué? ¿Por qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Qué te hizo, niño? Si es que yo ya... Puedo decir la verdad o no decírmela, pero si me mientes no te voy a poder ayudar. Si tenemos que bajar mi mismo infierno a buscar a niño ese, pues se va a dejar. ¿Dónde está el niño? Mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza. Tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando. La verdad o no.